Música Muy bien, que diferente sería un viaje alrededor de un medio de transporte y si hubiera música, música funcional de hecho hay diferentes medios de locomoción que tienen ese servicio y la gente definitivamente viaja mucho, no sé si mucho más cómoda, pero seguramente mucho más distraída pantallas de LED para que la gente pueda distraerse en esos viajes largos o música funcional Imagínense las unidades de transporte con música, algo que posiblemente a futuro simplemente el transporte integrado misionero lo tenga Pero vamos a hablar de lo que son por el momento los consejos y de qué manera uno, usuario de ese transporte público tiene que comportarse para justamente poder junto con nosotros ciudadanos convivir, compartir eso que es público Transporte público acá en el team, en Calidoscopio, mirá Transporte integrado misionero, te recomienda Música 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 Para el cierre, entre el monte del parque temático de la Cruz, quedaron sonando acordes de la increíble orquesta de los grillos sinfónicos, referentes locales de la singular propuesta de la Música Sonoridades de la selva, sonoridades de la selva, sonoridades de la selva, cultura y naturaleza, conocimiento e identidad, todo en un solo lugar, en Santa Ana, Misiones. Música 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 Tocás bastante bien, pero yo te hago una preguntita. ¿Tenés el interrogante para las chicas de la 356 que están ansiosas esperando? ¿Lo tenés? Vení a ver. Hay que buscar la letra I. Falta una O. Vamos, rápido la O. Vamos a arrancar con la música. Uno, dos, tres y cuatro. Música de Mambaco. Música de Mambaco. Música de Mambaco. Osito, no te podés esconder atrás de Sergio, ¿sí? Definitivamente. Si se pone toda la banda puede ser que te llegue a tapar, pero no el señor Sergio solamente. Está ya haciendo de las suyas, irremediablemente, amante de la música. El oso está tocando cada una de las partes de la batería que los chicos de O'Neum han traído para acá. ¿Osito? Música entonces. Vamos a ver. ¿Te vas? Hay que reacomodar. Música de Mambaco. Música de Mambaco. La necesidad natural Se encierra en las horas que pasan Tras una cortina tejida con ilusión Como torres y celdas, sincronizados latidos A tierra nunca podrán ser Y hay muchos matices Y hay grises entre la luz y la oscuridad Un descanso para mis pies Entre el cielo y el infierno Un descanso para mis pies Musical Gem Todo un equipamiento de audio y sonido Y un mundo de instrumentos Sprite es refrescante y transparente Tan transparente como tus ganas de ponerte de novia Sprite, las cosas como son El pan que vos querés Está en Panadería San Javier Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil